tanteo. 8. Llegados al final de semejante camino, el autor debe pedir perdón a sus lectores por no haber sido para ellos un guía más hábil, por no haberles ahorrado la vivencia de áridos trechos y dificultosos rodeos. No hay duda de que puede hacerse mejor. Quiero intentar alguna compensación a toro pasado. Asterisco. En primer lugar, supongo entre los lectores la impresión de que las elucubraciones sobre el sentimiento de culpa exceden el marco de este ensayo, pues ocupan demasiado espacio y dejan al margen su otro contenido, con el cual no siempre conectan íntimamente. Esto tal vez ha perjudicado la estructura del tratado, pero corresponde por entero al propósito de presentar el sentimiento de culpa como el problema más importante de la evolución cultural y demostrar que el precio del progreso cultural se paga en pérdida de felicidad por la elevación del sentimiento de culpa. 63. Lo que todavía suena extraño en esta proposición, que es el resultado final de nuestra investigación, puede probablemente reducirse a la sumamente extraña, aún absolutamente incomprensible, relación del sentimiento de culpa con nuestra conciencia. En los casos comunes de remordimiento, que consideramos normales, se hace perceptible a la conciencia con bastante claridad. De hecho, estamos acostumbrados a decir, conciencia de culpa, en lugar de sentimiento de culpa. Del estudio de las neurosis, a las que sin embargo debemos los más valiosos indicios para la comprensión de lo normal, resultan relaciones contradictorias. En una de estas afecciones, la neurosis obsesiva, el sentimiento de culpa se impone violentamente a la conciencia, domina tanto el cuadro clínico como la vida del enfermo, no deja subsistir apenas otra cosa junto a sí. Pero en la mayoría de los demás casos y formas de neurosis permanece completamente inconsciente, sin por ello exteriorizar efectos deleznables. Los enfermos no nos creen cuando les atribuimos un sentimiento inconsciente de culpa, para que nos comprendan sólo a medias. Les hablamos de una necesidad inconsciente de castigo en la que se exterioriza el sentimiento de culpa. Pero no debe sobreestimarse la conexión con la forma de la neurosis. También en la neurosis obsesiva hay tipos de enfermos que no perciben su sentimiento de culpa o que no lo sienten como un malestar torturante, una especie de angustia, más que cuando se les impide la ejecución de ciertos actos. Estas cosas deberían comprenderse por fin alguna vez, pero todavía no se puede. Tal vez sea aquí oportuna la observación de que en el fondo el sentimiento de culpa no es nada más que una variedad tópica de la angustia, que en sus fases tardías coincide por completo con la angustia frente al superyo. Y en la relación con la conciencia, la angustia muestra las mismas extraordinarias variaciones. De algún modo, tras todos los síntomas se esconde la angustia, pero ora acapara ruidosamente toda la conciencia, ora se oculta tan perfectamente que nos vemos obligados a hablar de angustia inconsciente o bien, si queremos tener una conciencia psicológica más pura, dado que la angustia no es en principio más que una sensación de posibilidades de angustia. Y por eso es muy fácilmente concebible que tampoco la conciencia de culpa generada por la cultura se reconozca como tal, permanezca en gran parte inconsciente o aflore como un malestar, una insatisfacción para la que se buscan otras motivaciones. Las religiones por lo menos nunca han dejado de reconocer el papel del sentimiento de culpa en la cultura. Es más, incluso sustentan la pretensión, lo cual yo no había apreciado en otra ocasión, 64. De redimir a la humanidad de este sentimiento de culpa, al que llaman pecado. De la manera en que en el cristianismo se obtiene esta redención, mediante la muerte sacrificial de un individuo que con ello asume una culpa común a todos, extrajimos en efecto una conclusión sobre cuál pudo ser la primera ocasión en que se adquirió esta culpa primordial con la que también comenzó la cultura. 65. Puede no ser muy importante, pero tal vez no sea superfluo que expliquemos el significado de algunos términos como superyo, conciencia, sentimiento de culpa, necesidad de castigo, remordimiento, que quizá con frecuencia hemos utilizado con demasiada laxitud y uno por otro. Todos se refieren a la misma situación, pero designan aspectos diversos de ésta. El superyo es una instancia deducida por nosotros, la conciencia una función que le atribuimos entre otras, la cual tiene que vigilar y juzgar los actos e intenciones del yo, ejerce una actividad censora. El sentimiento de culpa, la dureza del superyo, es, pues, lo mismo que la severidad de la conciencia, es la percepción de parada al yo de que éste es vigilado de tal modo. Es la apreciación de la tensión entre sus afanes y las exigencias del superyo, finalmente, la angustia subyacente a toda la relación, frente a esta instancia crítica, es decir, la necesidad de castigo, es una exteriorización instintiva del yo, el cual, bajo el influjo del sádico superyo, se ha vuelto masoquista, esto es, emplea para la vinculación con el superyo una parte del instinto de destrucción interna que existe en él. De la conciencia no debería hablarse antes de que sea demostrable un superyo, de la conciencia de culpa debe admitirse que existe antes que el superyo y, por tanto también, que la conciencia. Es entonces la expresión inmediata de la angustia frente a la autoridad exterior, el reconocimiento de la tensión entre el yo y esta última, el descendiente directo del conflicto entre la necesidad de su amor y el impulso a la satisfacción de los instintos, cuya inhibición engendra la agresividad. La superposición de estos dos estratos del sentimiento de culpa, por angustia frente a la autoridad exterior y frente a la interior, nos ha dificultado a no pocos la comprensión de las relaciones de la conciencia. El remordimiento es una denominación general para la reacción del yo en un caso de sentimiento de culpa, contiene el material poco transformado de sensaciones de la angustia por detrás operativa, es el mismo un castigo y puede incluir la necesidad de castigo, también puede ser, por tanto, más antiguo que la conciencia. En nada puede tampoco perjudicar que repasemos una vez más las contradicciones que por un momento nos han desconcertado en nuestra investigación. El sentimiento de culpa debía ser unas veces la consecuencia de agresiones omitidas, pero otras, y precisamente en su inicio histórico, la muerte del padre, la consecuencia de una agresión llevada a cabo. También encontramos una escapatoria a esta dificultad. Justamente la instauración de la autoridad interna, del superyo, alteró radicalmente las relaciones. Antes, el sentimiento de culpa coincidía con el remordimiento, a este respecto observamos que la denominación remordimiento se ha de reservar para la reacción tras la ejecución real de la agresión. Después, como consecuencia de la omnisciencia del superyo, la diferencia entre agresión intencionada y cumplida perdió su fuerza, ahora podía producir tanto un acto de violencia realmente ejecutado, como todo el mundo sabe, cuanto también uno meramente intencionado, como el psicoanálisis ha reconocido. Por encima de la alteración de la situación psicológica, el conflicto de ambivalencia de los dos instintos primordiales tiene el mismo efecto. Resulta tentador buscar aquí la solución del enigma de la variable relación del sentimiento de culpa con la conciencia. El sentimiento de culpa debido al remordimiento por la mala acción debería ser siempre consciente, el debido a la percepción del mal impulso podría permanecer inconsciente. Sólo que no es tan sencillo, la neurosis obsesiva lo contradice enérgicamente. La segunda contradicción era que, según una concepción, la energía agresiva de la que se considera dotado al superyo meramente prosigue y conserva para la vida anímica la energía punitiva de la autoridad exterior, mientras que, según otra concepción, sería más bien la propia agresividad, no llegada a aplicarse, que se dirige contra esta autoridad inhibidora. La primera doctrina parecía adecuarse mejor a la historia, la segunda a la teoría del sentimiento de culpa. Una reflexión de más calado desdibujó casi demasiado la aparentemente irreconciliable oposición, lo esencial y común seguía siendo el hecho de que se trata de una agresividad desplazada hacia el interior. La observación clínica permite por su parte distinguir realmente para la agresividad atribuida al superyo dos fuentes, de las cuales en el caso individual la una o la otra ejerce el efecto más intenso, pero que en general cooperan. Este es en mi opinión el lugar para defender en serio una concepción que hace un momento había recomendado como hipótesis provisional. En la bibliografía analítica más reciente se nota una preferencia por la doctrina según la cual toda forma de frustración, toda satisfacción de los instintos impedida, tiene o podría tener como consecuencia una intensificación del sentimiento de culpa. 66. Yo creo que desde el punto de vista teórico uno se facilita mucho las cosas si esto se aplica solamente a los instintos agresivos. Y no se encontrarán muchos hechos que contradigan esta hipótesis. ¿Cómo, pues, explicar dinámica y económicamente que en lugar de una exigencia erótica no cumplida se produzca una intensificación del sentimiento de culpa? Pues bien, esto sólo parece posible dando el siguiente rodeo. El impedimento de la satisfacción erótica provoca una cierta agresividad contra la persona que estorba la satisfacción, y esta agresividad misma debe ser a su vez reprimida. Pero entonces es solamente la agresividad la que se transforma en sentimiento de culpa al ser reprimida y desplazada al superyo. Estoy convencido de que son muchos los procesos que pueden exponerse de modo más sencillo y transparente si los descubrimientos del psicoanálisis relativos a la derivación del sentimiento de culpa los limitamos a los instintos agresivos. La consulta del material clínico no da aquí una respuesta unívoca, pues, como suponíamos, ambas clases de instintos casi nunca aparecen puras, aisladas la una de la otra. Pero el estudio de casos extremos orientará sin duda en el sentido que yo espero. Estoy tentado de extraer un primer beneficio de esta concepción más estricta aplicándola al proceso de represión. Como sabemos, los síntomas de la neurosis son esencialmente satisfacciones sucedáneas de deseos sexuales incumplidos. En el curso del trabajo analítico nos hemos enterado, para nuestra sorpresa, de que tal vez toda neurosis tapa una dosis de sentimiento inconsciente de culpa, la cual, con su aplicación al castigo, consolida a su vez los síntomas. Resulta sugerente formular ahora la tesis siguiente, cuando una pulsión instintiva sucumbe a la represión, sus elementos leviden él se convierten en síntomas, sus componentes agresivos en sentimiento de culpa. Aunque esta tesis sólo sea correcta de modo medianamente aproximativo, merece nuestro interés. Asterisco. No pocos lectores de este ensayo acaso tengan también la impresión de que han oído demasiadas veces la fórmula de la lucha entre eros e instinto de muerte. Debía caracterizar el proceso cultural que discurre por encima de la humanidad, pero también se vinculó con la evolución del individuo y debía además haber desvelado el misterio de la vida orgánica en general. Parece indispensable investigar los vínculos de estos tres procesos entre sí. Ahora bien, la repetición de la misma fórmula se justifica por la ponderación de que tanto el proceso cultural de la humanidad como la evolución del individuo son también procesos vitales, es decir, han de participar en el carácter más universal de la vida. Por otra parte, precisamente por esto la constatación de este rasgo universal no contribuye en nada a la diferenciación mientras condiciones especiales no lo acoten. Solo podemos, pues, tranquilizarnos con la declaración de que el proceso cultural es aquella modificación del proceso vital que éste experimenta bajo la influencia de una tarea planteada por el eros e incitada por la ananque, la necesidad real, y esta tarea es la unión de seres humanos aislados en una comunidad libidinosamente cimentada. Pero si nos fijamos en la relación entre el proceso cultural de la humanidad y el proceso evolutivo o educativo del ser humano individual, resolveremos sin muchas vacilaciones que ambos son de naturaleza muy similar, si no el mismo proceso en distintos objetos. El proceso cultural de la especie humana es, naturalmente, una abstracción de orden superior al de la evolución del individuo, por tanto más difícil de captar intuitivamente, y la detección de analogías no debe exagerarse compulsivamente. Pero, dada la homogeneidad de las metas, aquí la agregación de un individuo en una masa humana, allí el establecimiento de una unidad de masas formada por muchos individuos, la semejanza de los medios empleados para ello y de los fenómenos sobrevinientes no puede sorprender. Debido a su extraordinaria importancia, no puede seguir mucho tiempo sin mención un rasgo distintivo de ambos procesos. En el proceso evolutivo del hombre individual se mantiene como meta principal el programa del principio de placer, encontrar una satisfacción dichosa, mientras que la agregación o adaptación a una comunidad humana aparece como una condición casi inevitable que debe cumplirse en el camino a la consecución de esta meta de la felicidad. Si se pasara sin esta condición, tal vez sería mejor. Expresado de otro modo, la evolución individual se nos aparece como un producto de la interferencia de dos aspiraciones, de la aspiración a la felicidad que solemos llamar egoísta, y de la aspiración a la unión con los demás en la comunidad que llamamos altruista. Ambas denominaciones no van mucho más allá de la superficie. En la evolución individual, el acento principal, como hemos dicho, recae mayoritariamente sobre la aspiración egoísta o a la felicidad, mientras que la otra, la que podríamos denominar cultural, se contenta por lo regular con el papel de una restricción. En el proceso cultural es distinto. Aquí la meta de la instauración de una unidad formada por individuos humanos es con mucho lo principal. La meta de la felicidad subsiste ciertamente, pero relegada a segundo plano. Casi parece que como mejor se lograría la creación de una gran comunidad humana sería no habiéndose de preocupar de la felicidad del individuo. El proceso evolutivo del individuo puede, pues, tener sus rasgos particulares, que no se reencuentran en el proceso cultural de la humanidad, sólo en la medida en que tenga como meta la agregación a la comunidad. Tiene el primer proceso que coincidir con el segundo. Lo mismo que el planeta sigue girando en torno a su cuerpo central además de rotar en torno a su propio eje, así también el hombre individual participa del curso evolutivo de la comunidad mientras sigue su propio camino vital. Pero a nuestros torpes ojos, el juego de fuerzas en el cielo parece petrificado en un orden eternamente igual. En el acontecer orgánico seguimos viendo cómo las fuerzas combaten entre sí y los resultados del conflicto varían constantemente. Así como también los dos afanes que en todo individuo luchan entre sí por la felicidad individual y por la agregación humana, así los dos procesos de la evolución individual y de la cultural deben enfrentarse hostilmente y disputarse el terreno. Pero esta lucha entre individuo y sociedad no es un descendiente de la oposición probablemente irreconciliable de los instintos primordiales, el eros y la muerte, es una disensión en el campo de la libido, comparable a la disputa por el reparto de la libido entre el yo y los objetos y admite un equilibrio en el individuo, lo mismo que cabe esperar también en el futuro de la cultura, por más que actualmente pueda seguir dificultando la vida del individuo. La analogía entre el proceso cultural y el camino evolutivo del individuo puede ampliarse de manera significativa. Cabe, en efecto, afirmar que también la comunidad forma un superyo bajo cuya influencia se consuma la evolución cultural. Para un conocedor de las culturas humanas tal vez sea una tarea seductora perseguir esta equiparación hasta los detalles. Yo quiero limitarme a destacar algunos puntos llamativos. El superyo de una época cultural tiene un origen similar al del ser humano individual, se basa en la impresión que han dejado grandes personalidades conductoras, hombres de avasalladora fuerza espiritual, o aquellas en las que uno de los afanes humanos ha encontrado la plasmación más intensa y pura, por tanto también, con frecuencia, más unilateral. En muchos casos, la analogía va aún más lejos, pues en vida estas personas, bastante a menudo, aunque no siempre, han sido escarnecidas, maltratadas o incluso cruelmente eliminadas por los demás. Lo mismo en efecto que también el Padre Primordial sólo mucho tiempo después de su muerte violenta ascendió a la divinidad. De este enlace de destinos es precisamente la persona de Jesucristo el ejemplo más conmovedor, si no resultase pertenecer al mito, el cual le hubiese dado vida en oscuro recuerdo de aquel suceso primordial. Otro punto de concordancia es que el superyo cultural, lo mismo que el del individuo, plantea severas exigencias ideales cuya inobservancia se castiga con, angustia de la conciencia. Más aún, aquí se da el curioso hecho de que los procesos anímicos en juego no son más familiares, más accesibles a la conciencia, desde la perspectiva de la masa que lo que pueden serlo en el ser humano individual. Este sólo se hacen estrepitosamente perceptibles como reproches en caso de tensión, mientras que las exigencias mismas siguen con frecuencia inconscientes en segundo plano. Si se las lleva al conocimiento consciente, se muestra que coinciden con las prescripciones del respectivo superyo cultural. Por así decir, en este punto ambos procesos, el de la evolución cultural de la multitud y el propio del individuo, están por lo regular ensamblados. No pocas exteriorizaciones y propiedades del superyo pueden por tanto reconocerse más fácilmente en su comportamiento dentro de la comunidad cultural que en el individuo. El superyo cultural ha formado sus ideales y elevado sus exigencias. Entre éstas, las que atañen a las relaciones mutuas entre los seres humanos se resumen como ética. En todas las épocas se ha otorgado a esta ética el máximo valor, como si precisamente de ella se esperaran logros particularmente importantes. Y la ética se dedica efectivamente a aquel punto fácilmente reconocible como el más vulnerable de toda cultura. La ética se ha de concebir por consiguiente como una tentativa terapéutica, como un esfuerzo por lograr mediante un mandamiento del superyo lo que hasta entonces no se pudo alcanzar mediante el restante trabajo cultural. Ya sabemos, por ello se pregunta aquí, cómo se puede extirpar el mayor obstáculo de la cultura, la propensión constitucional de los seres humanos a la agresión mutua. Y precisamente por ello nos resulta particularmente interesante el probablemente más reciente de los mandamientos del superyo cultural, el mandamiento, ama al prójimo como a ti mismo. En la investigación y la terapia de la neurosis llegamos a hacer dos reproches al superyo del individuo. Con la severidad de sus mandamientos y prohibiciones se cuida demasiado poco de la felicidad del yo, pues no tiene lo bastante en cuenta las resistencias a la observancia, la intensidad de los instintos del ello y las dificultades del entorno real. En nuestro propósito terapéutico, muy a menudo nos vemos en consecuencia obligados a luchar contra el superyo y a esforzarnos por rebajar sus pretensiones. Objeciones similares podemos dirigir contra las exigencias éticas del superyo cultural. Tampoco éste se preocupa lo bastante de los hechos de la constitución anímica del hombre, dicta un mandamiento y no pregunta si al hombre le es posible observarlo. Más bien supone que al yo del hombre le es psicológicamente posible todo lo que se le imponga, que el yo ostenta un dominio ilimitado sobre su ello. Eso es un error, y tampoco en los hombres llamados normales la dominación del ello puede sobrepasar determinados límites. Si se exige más, se provoca en el hombre una rebelión o una neurosis, o bien se le hace infeliz. El mandamiento, ama al prójimo como a ti mismo, es la defensa más fuerte contra la agresividad humana y un notable ejemplo del proceder a psicológico del superyo cultural. El mandamiento es imposible de cumplir, una inflación tan grandiosa del amor sólo puede menguar su valor, no eliminar la necesidad. La cultura descuida todo eso, sólo decreta que cuanto más difícil la observancia del precepto, tanto más meritoria es. Sólo que quien en la cultura actual se atiene a semejante precepto no hace sino ponerse en desventaja frente a quien se lo salta. ¿Qué poderoso debe de ser el impedimento cultural de la agresión si el rechazo de ésta puede ser tan infeliz como la agresión misma? La ética llamada natural no tiene nada que ofrecer aquí aparte de la satisfacción narcisista de poder tenerse por mejores de lo que son los demás. La ética que se apoya en la religión hace intervenir aquí sus promesas de un más allá mejor. En mi opinión, mientras la virtud no se recompense ya en la tierra, la ética predicará en vano. También me parece indudable que un cambio real en las relaciones de los hombres con la propiedad será aquí de más ayuda que cualquier mandamiento ético, pero en los socialistas esta intuición se ve empañada e invalidada para el cumplimiento por un nuevo desconocimiento idealista de la naturaleza humana. El punto de vista que quiere estudiar el papel de un superyo en los fenómenos de la evolución cultural me parece que aún promete otras explicaciones. Me apresuro a concluir. Sin embargo, difícilmente puedo eludir una cuestión. Si la evolución cultural tiene una semejanza de tan amplio alcance con la del individuo y trabaja con los mismos medios, no estaría uno justificado para el diagnóstico de que no pocas culturas o épocas culturales, posiblemente la humanidad toda, se han vuelto, neuróticas, bajo la influencia de los afanes culturales. A la disección analítica de estas neurosis podrían agregarse propuestas terapéuticas con pretensiones de gran interés práctico. Yo no podría decir que semejante intento de transferencia del psicoanálisis a la comunidad cultural sería absurdo o estaría condenado a la esterilidad. Pero habría que ser muy cauto, no olvidar que sólo se trata de analogías, y que no sólo en los hombres, sino también en los conceptos, es peligroso arrancarlas de la esfera en la que han nacido y se han desarrollado. El diagnóstico de las neurosis comunitarias tropieza también con una dificultad especial. En la neurosis individual nos sirve de primer punto de apoyo el contraste por el que el enfermo se destaca de su entorno aceptado como normal. En una masa homogéneamente afectada falta este telón de fondo, debería buscárselo por otro lado. Y por lo que se refiere a la aplicación terapéutica del conocimiento, ¿en qué ayudaría el más acertado análisis de la neurosis social, dado que nadie posee la autoridad para imponer la terapia a la masa? Pese a todas estas dificultades, cabe esperar que algún día alguien emprenda la aventura de semejante patología de las comunidades culturales. Asterisco. Estoy muy lejos, por los más diversos motivos, de dar una valoración de la cultura humana. Me he esforzado por apartar de mí el entusiasta prejuicio de que nuestra cultura es lo más precioso que poseemos o podamos adquirir, y de que su camino debería conducirnos necesariamente a alturas de insospechada perfección. Puedo al menos oír sin indignarme al crítico que opina que, si tiene en cuenta las metas del afán cultural y los medios de que ésta se sirve, uno debería llegar a la conclusión de que todo el empeño no vale la pena y el resultado sólo podría ser un estado que al individuo ha de resultarle insoportable. Mi imparcialidad me la facilita el hecho de saber muy poco sobre todas estas cosas, con seguridad sólo que a los juicios de valor de los seres humanos los guían sin excepción sus deseos de felicidad, es decir, son un intento de proteger sus ilusiones con argumentos. Entendería muy bien que alguien resaltara el carácter forzoso de la cultura humana y, por ejemplo, dijera que la tendencia a la restricción de la vida sexual o a la imposición del ideal de humanidad a costa de la selección natural serían orientaciones evolutivas que no se pueden evitar ni desviar, y a las que lo mejor es plegarse como si fueran necesidades naturales. También conozco la objeción a esto, que tales afanes, que se tenían por irrevocables, en el curso de la historia humana se han dejado con frecuencia de lado y sustituido por otros. Se me va así el ánimo para erigirme como profeta ante mis congéneres, y me someto a su reproche de que no sé aportarles ningún consuelo, pues en el fondo eso es lo que anhelan todos, los revolucionarios más indómitos no menos apasionadamente que los más fervientes creyentes. La cuestión crucial para la especie humana me parece que es si y en qué medida conseguirá su evolución cultural dominar la perturbación de la convivencia producida por el instinto agresivo y autodestructivo humano. Precisamente a este respecto merece tal vez la época actual un interés particular. Los seres humanos han llegado ahora tan lejos en el dominio de las fuerzas naturales que con su ayuda les resulta fácil exterminarse los unos a los otros hasta el último hombre. Esto lo saben, de ahí buena parte de su inquietud actual, de su infelicidad, de su talante angustiado. Y ahora cabe esperar que el otro de los dos, poderes celestiales, el eterno Eros, haga un esfuerzo para afirmarse en la lucha con su adversario igualmente inmortal, 67. Sigmund Freud nació en Freiburg, Moravia, en 1856 y muy pronto se trasladó con su familia a Viena, donde cursaría posteriormente estudios de medicina y fijaría su lugar de residencia. De origen judío, la invasión de Austria por las tropas de Hitler le obligó a exiliarse en Londres, donde moriría en 1939. Freude ideó el método psicoanalítico en el curso de sus investigaciones sobre pacientes histéricas a quienes había intentado tratar en un principio mediante la hipnosis. Tras el rechazo inicial con el que fue acogido por la comunidad científica, el psicoanálisis empezó a cosechar más y más adeptos, hasta que en 1909, a raíz de una serie de conferencias que Freud dictó en los Estados Unidos, llegó la consagración definitiva y el inicio de una imparable expansión internacional. Freud fue un autor prolífico, entre cuyas obras más destacadas figuran, además de la interpretación de los sueños, la más conocida, Estudios sobre la Histeria, Psicopatología de la Vida Cotidiana, Tres ensayos para una teoría sexual, Introducción al narcisismo, el yo y el ello. Notas 1